Es una de nuestras atletas favoritas, participante del Hexatlón México y querida por muchas personas y en especial por su novio Daniel Corral. Ella es Antonieta Gaxiola y practica el ciclismo de manera profesional por lo que a continuación encontrarás algunas de nuestras fotos favoritas de Instagram Edición Ciclismo. Les encantarán. Anto Gaxiola en una competencia internacional. Compartiendo su amor por el ciclismo con Daniel Corral. Buenas noches con Anto y su bicicleta. Va a doler, vas a sufrir, sacrificarás cosas pero todo valdrá la pena. Antonieta en el Día Internacional de la Bicicleta. Pasión, amor y dedicación. Otro día más de entrenamiento. Nuestra foto consentida de Antonieta Gaxiola, la admiramos. ¿Cuál es su foto favorita? Comenten y no se olviden de suscribir a nuestro canal para más videos de Antonieta Gaxiola y hasta la próxima amigos.